Hermanos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un video un poquito diferente, pero bastante interesante. Me mandaron un juguete, me mandaron un gadget, que es bastante peculiar y bueno, pues el día de hoy vamos a ver qué tal, cómo es. Porque lo he visto mucho en internet. A ver, vamos a ver. Y listo. Era una caja y ya. Así se juega. Son lo mismo, ¿no? Pero depende del color que le gusta a cada quien. Se llama Boxer. La verdad es que en estas páginas que luego te salen, que traen productos así como que dices, ah, estaría bueno tenerlo. Entonces, no sé, a ver, vamos a ver de qué se trata. A mí me gustó más el azul, así que voy a abrir el azul. A ver, a ver. Ah, mira, es que también la caja viene como... La caja no es normal, vaya. Ay, papá, mira nada más. Hora de jugar. Vamos a abrirlo. No pesa, ¿eh? Tiene como muchas entradas. ¡Como yo! No, tiene unas entradas ahí medio extrañas. Yo soy de los pocos hombres que sí leen las instrucciones, así que para entenderle, creo que sí vas a tener que leerle las instrucciones. Me manda yo de dónde y van a ver cómo lo... Ok, esta pelota no sé para qué sea. Son unas tarjetas que lo chequeé ahí en internet. Que estas tarjetas son como códigos y en estos códigos tienen instrucciones. Para que hagas ciertas cosas, lee esta tarjeta y hace la acción, dependiendo de la tarjeta que tú usas. Vamos a ver, vamos a abrirle este que creo que es el control remoto. Y ahí está. A este está el cable. Esto que es como un mini control. Uy, ya lo prendí. Aquí viene la caja, ya no viene nada más. Vamos a poner esta caja. ¿Qué? Vamos a checar si viene algo más. No viene nada más. Bueno, pues vamos a leer las instrucciones. Aquí vienen. Bueno, aquí viene el instructivo, vienen todos los idiomas. Ok, tiene un interruptor. Vamos a hacerlo hacia acá y vamos a ver si se prende. Ala, ala, ala. Tranquilo, compadre. Tranquilo, tranquilo. Ok. Listo. Uf. Uy, ¿sigue? Está buena, está chistoso. Ok, y la tarjeta. ¿Me permites, por favor? Me permites. ¿Me permites, por favor? Gracias. Las tarjetas traen aquí como... ¿Qué es lo que puede hacer con la tarjeta? Si lo agarras y lo agitas, se marea. Tranquilo, tranquilo. Vamos al baño si quieres. Si estás bien, te agarro el pelo. Ya, no te enojes, mira ese va. Tranquilo, vente para acá. Tiene sensores en la parte de atrás y en la parte de enfrente. Que hace que te puedas seguir. ¡Qué olé! Y también le puedes hacer cosquillas. Boxer está en modo autónomo, pero si quieres el control remoto, picas el botón de la izquierda y el control te indicará con una luz roja que ya está listo. ¡Listo! Ahí está, para adelante, para atrás, para la derecha, pum. Y lo bueno es que tiene seis ruedas que hace que se pueda mover mejor para la derecha, para la izquierda, para adelante, hacia atrás, vueltas, adelante, atrás. Además, puede hacer trucos. Lo único que tienes que hacer es picarle los dos botones al mismo tiempo. Boxer, confío en ti. No te vas a lastimar. El Boxer Challenge. Prenda, Boxer. ¡Ey! Y Boxer tiene tarjetas que cada tarjeta tiene una descripción gráfica que te indica qué es lo que puede hacer. Está bastante buena, te dice, pues, más o menos qué puede hacer. Y para poder activarlas es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es... Vamos a ver qué primero. Que toque música, que sea DJ. Vamos a elegir la de DJ. Y lo que tienes que hacer es, miren, tiene como un código, que este código es... Prendes a Boxer, lo pones aquí y le picas el botón que tiene atrás. Lo pones sobre la flechita. Tráeme algo, porfa. Con los hielos, con los hielos. Sí, sí, yo aquí me sirvo. Y así vas poniendo cada una de ellas. Voy a poner una que la pelota la trae porque también juega fútbol. Más de tres minutos. ¡Gol, papá! Está bueno porque tiene como un sensor. O sea, la pelota la trae junto con... Para que juegues con ella, obviamente. Como que tiene un sensor, entonces la detecta y va por ella. ¡Gol, papá! ¡Ay, Padre Santo! Sabemos que juega mejor fútbol que yo. Para que Boxer escanee las tarjetas, le debes de picar el botón de acá atrás, ponerla sobre la tarjeta y solito empezará a avanzar. Está bueno porque de pronto tú le das, lo pones sobre la tarjeta, la escanea. Los ojos con X significa que no lo pusiste en la posición correcta. Entonces lo único que tienes que hacer es, lo vuelves a poner sobre la tarjeta. ¡Listo! ¡Ah, eso está bueno! Es como ping pong, se vuelve pelota. Le pegas y regresa. Entonces tú juegas con alguien que esté del otro lado y a ver cuántos hacen. Pero empieza a subir de nivel. Boxer tiene diferentes tarjetas con las que puede hacer diferentes funciones. Ya descubrirás tú todas las que son. Nada más te pongo unas cuantas para que te des cuenta más o menos qué puede hacer. Ok, ya tenemos el modo autónomo, que hace lo que quiere. Donde le das cosquillas, lo mareas. Te sigue la mano también. Tenemos el modo de las tarjetas, que son varias, con las que puedes hacer varias acciones. Además también tienes la posibilidad de jugar en la aplicación. Así es, tiene una aplicación que la puedes bajar en Google Play o en App Store, a cualquiera de las dos. Y no solamente con las tarjetas, sino que aquí tiene otras instrucciones que tú le puedes dar y el robot hace. Lo único que tienes que hacer es presionas dos segundos y le das la indicación. Emito un sonido que detecta Boxer. Está en modo adivinador. Vidente. Y conforme vas jugando se te van desbloqueando algunos otros juegos. Y conforme tengas más experiencia, tienes más juegos. Genial, desbloqueaste. Tiene una nueva carta. Juego de la suerte. Ahora vamos a ver el juego de la suerte, que ese no viene aquí. Venga, venga, venga. 7, 7, 7, 7. ¡Ay, no! No saqué 7. Y también viene con un cable que, obviamente, para conectarlo acá a la parte de atrás, después lo conectas a tu computadora. Y listo, ya se carga. Y no solamente eso, sino que también en el sitio web BoxerDeBot.com te puedes meter para ver más cosas. Vienen pistas de carreras en donde puedes jugar con Boxer y lo puedes llevar al máximo. Y este gadget ya está disponible. Y sobre todo en estas épocas de Navidad que, en serio, en serio, van a tener mucho rato de diversión. Pueden jugar con las tarjetas, pueden jugar con el control remoto o pueden jugar con el modo autónomo. Además que en el sitio web vienen más cosas que ustedes pueden descargar. Incluso las tarjetas que vienen aquí, las tarjetas electrónicas, ustedes las pueden descargar e imprimir las 26 acciones que puede hacer el robot. Está chido porque es interactivo, no usa pilas, lo puedes cargar a la computadora. Así que no tienes que estar gaste y gaste o que de pronto no te sirve porque tienes que ir por unas pilas a no sé dónde. No, lo conectas y listo. Así que, hermanazo, se los súper recomiendo. Está en los dos colores, a mí me gustó más el azul, pero igual les gusta más el negro a ustedes. Si no me entendieron muy bien lo que les dije, también viene el instructivo y la caja está muy chida. Ideal para la época navideña, época de reyes, si ustedes están pensando en un buen regalo. ¡Ay, Padre Santo! Boxer y yo les mandamos un gran abrazo. Lo voy a poner a que se ríe de mis videos. Cuídense mucho, hermanazo. Nos vemos. Bye.